Y estamos de regreso chicos aquí en Como en Casa y estamos en un programa muy especial porque Trujillo está de fiesta. Realmente el domingo comenzamos con la fiesta de la marinera y no solo eso, sino que como ustedes saben y estamos aquí, como ustedes ya se darán cuenta, vamos a explicarles un poquito, como sabrán, el Pisto Sauer es patrimonio cultural de todo el Perú. Y por supuesto los troquillanos y todo el Perú nos sentimos orgullosos de ser, por supuesto, patrimonio cultural el Pisco Sauer. Y el día de hoy nos encontramos con Ricardo Varillas, el gerente de la Cámara de Comercio, que nos va a explicar que a raíz de eso nosotros tenemos un evento que se llama el Día del Pisco Sauer, ¿verdad? Sí, buenas tardes, es un gusto para nosotros estar aquí, dirigirnos a tu público. Y dame contarte que es la decimoséptima celebración que nosotros realizamos aquí en Trujillo, de la celebración por el Día del Pisco Sauer, que se hizo oficial en el año 2004. Y nosotros hemos, desde ese año, hemos promovido esta celebración junto con un festival gastronómico que pues hace que la población pueda degustar de la mayor riqueza de nuestra gastronomía, con este maridaje, con este cóctel que es la bebida de bandera de todos los peruanos, ¿no? Así es, realmente, pues, y quién no ha probado un Pisco Sauer en la mañana, en la tarde o en la noche. Es una bebida, pues, que nos asienta súper bien a cualquier hora del día, ¿verdad? Y para eso, pues, como dijo aquí este Ricardo, tenemos un montón de eventos. ¿Qué se comienza el día de mañana, verdad? Bueno, la celebración a nivel nacional es el primer sábado de febrero, es el Día del Pisco Sauer a nivel nacional. Y nosotros estamos organizando este evento celebratorio. En esta oportunidad estamos descentralizándolo, nos hemos ido a Huanchaco desde el año pasado y allí, pues, ellos son los anfitriones de este distrito y espera a los trujillanos. Bueno, se congregan más de 5.000 trujillanos para poder degustar de la coctelería y la gastronomía de los importantes restaurantes, guariques, pubs, discotecas, que, pues, dan a conocer de manera festiva a través de esta feria donde hay degustación y también venta a precios de feria para que la población pueda identificarlos y luego los siga visitando, ¿no? Por supuesto que sí, ya saben que el Pisco Sauer, pues, no todos lo preparan igual, otros tienen un secretito especial por ahí, otros de manera más tradicional. Y para eso tenemos aquí a la Duster Master del Paisa. Estamos aquí con Luciana. Luciana, bienvenida, como en casa. Buenos días a todos, ¿no? Gracias por la invitación y como ya lo viene diciendo, ¿no? Desde Resolución Suprema, un 22 de abril, se acepta este, como trago bandera, nuestro Pisco Sauer, ¿no? Y este primero de febrero se celebra el Día del Pisco Sauer acá en lo que es Huanchaco, ¿no? Ya es nuestra cuarta vez en el país internacional que viene participando de acá. Entonces, cuando usted guste, nosotros preparamos. Entonces, no se diga más, señor Ricardo, por favor. Nosotros queremos ver. Esperamos con ansias. Así es, ¿cómo es que se prepara un Pisco Sauer al estilo del Paisa, Luciana? Bien. Entonces, vamos, para ello, tenemos que contar con el aguardiente de lo que es el aguardiente de uva, ¿no? Ustedes, este, tienen el caso de elegir cualquier Pisco. En este caso tenemos el Pisco Quebranta, la uva quebranta. Tiene que ser una uva pura, ¿no? Vamos a echarle, son tres onzas de lo que es Pisco. Ahí va una, ahí va dos. Doble, tenemos. Ahí está. Una de lo que es jarabe de goma. Luciana, tranquila, Luciana. Yo sé que estamos nerviosos. Yo también estoy súper nerviosa, realmente. Tenemos estrés. Pero relájate, así como él mismo. Mira, te falta venir más acá, creo, ¿no? Te falta venir para que nosotemos. Para que nosotemos. Ya él es su casa, ya. Él entra aquí como en su casa. Tenemos lo que es este limón, una onza. Y el jarabe de goma, ¿cuánto? Una onza también. Una onza también. Echamos el hielito. El hielito. Vamos para que lo refresque. Este limón es traído desde Olmo, especialmente. Ese es nuestro truco de lo que es el paisa internacional. Un segretito, el limón del paisa es de Olmo. Ah, por eso es que lo hacen tan rico. Ahí está la vamos a batir. Vamos a darle un shake it dry. Eso es para que enfríe primero. Y luego le echamos lo que es la clara de huevo. Para que el shake it dry es para que enfríe lo que es el pisco. Ahí está. Seguimos. Y ahora sí, para que salga la espuma, que es lo que es el adorno. Sí, y para lo peculiar de cualquier pisco sour, ¿verdad? Como el de Maraculia que proveí de Elvis. Tienes tu chumita. Ahí está, muy bien. Y ahora la servida, ¿no? Espectacular. Señor Ricardo, ¿qué tal? Este es un cóctel muy fresco que tiene componentes básicamente peruanos como el pisco, el limón también. El limón peruano es especial. Y este cóctel ha permitido que el consumo del pisco se incremente en el país. Porque a veces consumir el pisco en otras presentaciones es un poco fuerte, ¿no? Claro. Para personas que conocen más de licores, pero el pisco sour pues ha logrado que se masifique el consumo del pisco, ¿no? Porque pues tiene el toque del limón, el dulce, entonces esto hace que sea mucho más consumido. Y el pisco por supuesto es que es 100% peruano, ¿verdad? Muy bien, señor Ricardo, también hay variedades de pisco, ¿verdad? Así es. Bueno, lo importante es que a partir de esta campaña que se dio a inicios de los años 2000, más o menos, en la cual era para contrarrestar a Chile, porque Chile se quería adueñar de ser pues el país donde se creó el pisco. Y es más, hasta ahorita quizás por ahí algunos tenemos problemas con los chilenos, porque muchos chilenos nos aseguran que el pisco es chileno. Y nosotros por supuesto sabemos y ya me parece que hay una ordenanza mundial que ya el pisco es peruano. Nos hemos peleado cuántos años con Chile por eso. Muchos años, pero aparte del reconocimiento internacional que ya lo tenemos en Europa, en Estados Unidos, hace algunos años, el mismo mercado ya ha comenzado hace muchos años a identificar quién es el verdadero país dueño del pisco, ¿no? Las exportaciones que son un indicador importante, por ejemplo, el año pasado hemos tenido alrededor de 6.9 millones de dólares de exportaciones de pisco peruano, mientras que Chile ha exportado 2 millones de dólares, ¿no? Entonces ya nosotros hemos revertido una situación en la que Chile nos ganaba en temas de exportaciones a inicios de los años 2000 y ahora pues somos el gran líder que el mundo reconoce por la calidad de este destilado y por eso tenemos una denominación de origen en el país que abarca desde Lima hasta Tacna este agua es este aguardiente de muy buena calidad del lado que se llama, se denomina pisco. Pisco, ahí está, que es aguardiente para los que no lo sabían porque hay unas abuelitas que les dijiste tómate aguardiente que te va a ser bien si algo te cae mal, es pisco, ya sabemos. Entonces, como sabemos que hay variedades de pisco el día de hoy, Luciana, agradezco al paisa, nos va a hacer otra demostración de otra variedad de pisco, Luciana. ¿Cuál es el pisco que vamos a hacer hoy? El sour ahora que vamos a preparar es lo que es el maracuyas sour. Ahora tenemos infinidad de frutos agriundos, entonces vamos a preparar lo que es el maracuyas sour. También la misma cantidad, son tres, el jarabe de goma que es uno, y si es tanto el dulzor le pueden agregar un poco más dependiendo del gusto y paladar de las personas también. En este caso son cuatro onzas de la esencia de maracuyas, ojo, y la clarita de huevo que es infalzable para la espuma. En el caso de la clara de huevo es más que todo decorativo, ¿no? Pero también, como lo ingerimos, también es súper saludable. Y los ponches les dan también clara de huevo, o sea que es súper saludable. Ahí está. Ahí está, y así de fácil y así de sencillo. Claro, esto lo pueden preparar en su casa con licuador y lo más que todo puede ser con shaker para que no diluya mucho lo que es el hielo, ¿no? Y se pierda lo que es el aroma del aguardiente que es el pisco, ¿no? Siempre con un pisco quebrante, lo que es la uva quebranta, pueden innovar hasta con un uva acholado, ¿no? Excelente, Luciana, te has vuelto en una de las mejores preparadoras del pisco que he visto hasta ahorita. Realmente, muchas gracias por haber venido. Señor Ricardo, ¿qué tal le pareció el pisco de Maracuyá? El paisa participa en nuestro evento, que nos espera el día de mañana a partir de las 10 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde en la explanada Kivisich, al ingreso de Huanchaco.